hola acabamos de hacer un batido de melón y ahora te voy a enseñar cómo hacer la mascarilla de la cáscara del melón y la pulpa estamos en estos días utilizando todos los nutrientes no estamos botando nada ahí va la pulpa del melón aquí va la cáscara del melón me estoy haciendo unos foliantes extraordinarios yo el año que viene voy a cumplir 60 años y mi piel se está poniendo rejuvenecida así que este año le digo adiós a los 50 y el año que viene viene entro a los 60 te recuerda esta que hice hace unos días hoy me he bañado dos veces con esa mascarilla excelente mi piel está pero esta mascarilla le estoy echando la semilla de la flor del sol esto tiene unos nutrientes extraordinarios te la puede comer pero también la puede usar en la piel porque la gente compra los aceites de la flor de la flor del sol para ponerse en el cuerpo yo lo estoy creando yo porque yo compraba una mascarilla bien pequeñita me costaba más de 45 dólares para foliarme la cara yo ahora me folio todo el cuerpo con eso este es mi cepillo es foliador yo lo uso porque puedo foliarme la espalda con él con la mascarilla luego de eso cuando te vaya después a bañar te puede empapar tu cuerpito con aceite mineral o con aceite de coco que también es excelente para la piel después de la foliación y tu cuerpo se va a sentir maravillado agua no la voy a medir porque tú no tienes que echarle mucha agua recuérdate nada más le vamos a echar para que se pueda batir poquita agua vamos a hacer nuestra mascarilla con lo que quedó del melón así no desperdiciamos nada lo prendemos pero mira para allá yo lo había desenchuflado ahí está enchuflado ya lo prendemos te cuento que en estos días por poco se me van los dedos porque entre los dedos ahí cuando estaba en el lo prendido cuidado nunca pongan nada mientras esté encendido como ve la cacara es muy fuerte o leche mucha tengo ahora que moverla para que pueda molerse todo bien cuidado que siempre esté apagado cuida tus dedos bueno ahí va no 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 Pero esto es para las muchachas jóvenes. Ya esta señora va a cumplir 60 años, comienza a los 20, a los 25, para que tú no tengas que pasar lo que yo pasé. Esto es para ti, muchachita joven, comienza ahora. Y esto te lo puede poner desde la cara hasta los pies. Mis efoliantes ahora incluyen la cara, la garganta, el cuerpo entero, la espalda, los pies, todo. Esto está maravilloso. Ya no estoy gastando dinero en esas cosas que yo gastaba dinero y como quiera las arrugas me estaban saliendo. Ahora se me están desapareciendo todas las arrugas. Me veo como una muchachita. Muchas bendiciones. Los amo. Chao. Bye. Chao.